En Costa Rica existe la percepción de que la comunidad nicaragüense es homogénea. Esa apreciación se basa en algunas características de la mayoría de los migrantes que por décadas ha llegado al país. Nica en el contexto de Costa Rica designa a los nicaragüenses pobres, a los nicaragüenses de piel oscura, a los nicaragüenses con menor experiencia de educación formal, los otros nicaragüenses no son nicas. El politólogo Alberto Cortés, nicaragüense costarricense, investigador de la Universidad de Costa Rica, explica que un ámbito poco estudiado de la migración nicaragüense en Costa Rica es la inserción de inmigrantes en actividades laborales de alta calificación. También faltan estudios detallados sobre el nivel de inversión del capital nicaragüense en Costa Rica, es decir, una mirada más plural del fenómeno migratorio. Consuelo Mora, profesional de la comunicación, forma parte de este grupo de migrantes. De padre costarricense y madre nicaragüense, nació en Costa Rica y vivió su niñez en este país. Recuerdo que una vez una niña se me acercó y me dice algo como Nica, váyase para su país, ¿qué está haciendo aquí? Su más reciente mudanza a Costa Rica fue por una oportunidad laboral como oficial de comunicación de una organización internacional hace cinco años. Su experiencia como migrante fue esta vez distinta. Este era un ejemplo de lo que me pasaba con todos los taxistas, con los Ubers, que me decía, no, pero usted no parece Nica. Yo siempre voy a pensar que usted es venezolana, por la forma en la que habla y cómo se ve. No sé qué les habrá hecho pensar que las personas de un país son de una manera nada más y qué les hace pensar también que tienen que poder definir de dónde es una. La abogada nicaragüense Melisa Miranda fue muy bien recibida en Costa Rica, pero también le sorprendieron algunos comentarios. Estábamos en una reunión con gente que hablaba inglés, y entonces normal, y me preguntaron mi nacionalidad, les dije y me dijeron que no sabían que los nicaragüenses podían hablar inglés. ¿Cuál es la reacción de la gente aquí en Costa Rica cuando les decís que sos nicaragüense? Que no parezco de nicaragüense. Que si sos venezolano. A Melisa le pasa bastante también que si somos de Colombia, que si somos de... Pero sí, siempre es como ese tema, como, ah, en serio, no pareciera. Esas expresiones que pueden parecer inocuas esconden prejuicios culturales. Aporofobia, por supuesto, y también xenofobia. Ambos, fenómenos que se manifiestan de formas distintas según quien los experimenta. Mi vivencia en Costa Rica no se puede jamás comparar a la vivencia de un migrante nicaragüense que viene con condiciones económicas de desventaja. Estas condiciones terminan por dar privilegios o ventajas a algunos. Yo no tengo que pretender, no tengo que fingir ningún acentotico, por ejemplo, para poder funcionar en sociedad, poder hacer mis cosas de todos los días. Mientras que la gente que migra acá en condiciones socioeconómicas de desventaja, creo que tienen que de alguna manera buscar como camuflarse. ¿Qué fue lo primero que se te pegó? El pura vida. El pura vida, sí. Pero ahí va uno, como uno se trata mucho con gente así, entonces que uno no quiera, tiene que uno, ¿me entienden?, se le pega así mucho. Hay gente que incluso tiene un año, dos años de vivir acá y el acento se les transformó por completo y adoptaron muchas costumbres culturales de acá y eso me parece bien porque cada persona tiene derecho a adaptarse de la manera que quiera. Pero me parece interesante porque en realidad todo este otro grupo de nicas que tienen un estilo de vida medio alto hablan como nicas y conservan sus costumbres y no tienen problemas con gritarlo a los cuatro vientos y decirlo y la gente les respeta y demás. Versus esta otra gente que yo sé que no pueden hacer eso con tanta facilidad porque seguramente vivirían mucha violencia. La frase no parece nica en Costa Rica revela un estereotipo cultural que desconoce la diversidad y que indirectamente sugiere que parecer nicaragüense es algo negativo. El hecho de que una o uno no viva ciertas agresiones y ciertas violencias sociales no significa que no existen y que es importante que pongamos atención cuando la gente dice que está viviendo xenofobia o que están viviendo exclusión, clasismo, racismo. Necesitamos escucharnos y vernos y darnos cuenta de que la xenofobia está ahí y que la gente seguramente la está viviendo tal y como yo la viví en los ochentas con esas niñas tan honestas de mi colegio, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.